Buenos días, buenos días, será buenas tardes, es la tercera vez que usted llega tarde, ¿qué está pasando Paola? Ay discúlpeme jefa, lo que pasa es que la motocicleta se me ha extraviado y no encontraba en qué venir. ¿Qué se le extravió? Esos no son mis problemas, tenemos bastante trabajo atrasado, así que muévase. Y ya van tres veces, se las llevo contaditas. Disculpeme jefa, de verdad se lo juro que no volverá a pasar. Todos los días me dice lo mismo, pasen. Es increíble de este empleado, que tengo la pasada extraviada. Ay Dios mío, pero qué pena y qué miedo, es que yo de verdad sé que estoy haciendo las cosas mal, pero ¿qué le hago? No es que yo quiera, sino las circunstancias, yo vivo demasiado lejos y en ocasiones por más que yo quiera no puedo llegar a tiempo, ojalá ya jefa no me despida. Señor Reynaldis, por favor, la señorita Paola acaba de llegar. Necesito que me la vigile muy de cerca. Sí, exacto, porque tiene tres días llegando tarde y ya estoy cansada y hay mucho trabajo atrasado. Voy a ir a los alrededores de su casa a ver qué pasa en realidad, porque estoy cansada de que esté llegando tarde y me use excusas baratas. Está bien, lo dejo en sus manos. Perfecto. Alberto, muévalo. Mira, estoy por aquí porque la jefa me mandó a vigilarte. ¿A vigilarme por qué? ¿Cómo que por qué? Esa pregunta está de más. Tú no sabes que tú tienes varios días llegando tarde y que se te ha acumulado una cantidad inmensa de trabajo que no has avanzado y aún así sigues llegando tarde todos los días. ¿Qué tú piensas? Explícame qué es lo que está pasando. ¿Pero qué tiene eso que ver? Yo estoy consciente de que he llegado tarde, pero tú no siquiera sabes las circunstancias del por qué. Tú no sabes lo que está pasando conmigo. Se me ha dificultado muchísimo, se me ha extraviado el vehículo, no sé qué hacer. Mi motocicleta se me extravió. Se me hizo difícil venir. Hoy van tres días, sí, pero yo lo comprendo, yo lo entiendo. Yo estoy intentando mejorar para que eso no siga sucediendo. Y el trabajo que tengo atrasado, estoy intentando recuperarlo. Porque aquí todo el mundo sabe que yo me he desempeñado muy bien en esta empresa. Ok, te ha desempeñado en el pasado, no ahora. El paquete de documentos que está en la oficina de la jefa no te va a decir a ti que gracias por el trabajo anterior o por el que has hecho en el pasado. Es ahora. Tienes mucho trabajo acumulado. Te van a despedir. Es más, yo creo que soy yo que voy a hablar con la jefa para que te saque de una vez por toda la empresa. Porque yo creo que tú no das para esto. Y a mí no me importa que tu motocicleta se haya perdido, que se haya extraviado. Eso no tiene nada que ver. Debes avanzar el trabajo que tienes aquí. Los documentos están atrasados. Si tú no lo haces, hablaré con la jefa para que te eche a la calle. Así que ya sabes, mira a ver qué harás. Sí, tráeme los documentos que están donde la jefa para continuar con mi trabajo. Dios mío, yo no entiendo. La gente no sabe el sacrificio que uno hace. ¿Dónde está Paola? Bueno, jefa. Yo creo que ella se fue para su casa. ¿Que se fue para su casa? Pero yo no puedo creer eso. ¿Y llega tarde y dice temprano? No, no lo creo. Bueno, yo vine cuando usted me dijo que revisara qué estaba haciendo. Y ella estaba aquí. Luego volví y ya no estaba. Quizás se haya ido para su casa. Bueno, por lo que veo acá, avanzó bastante el trabajo. Pero tampoco creo que ella se haya ido de su casa. No puede ser tan irrespetuosa de llegar tarde y también irse temprano. Pero, ¿cómo que tan irrespetuosa, jefa? Usted está viendo que ella ya no es la misma de antes. Todos los días llega tarde. Yo creo que ya es hora de que usted la despida. De que la eche a la calle. Pero, ¿cómo así que la eche a la calle? Tú piensas que porque tiene tres días, solamente tres días, Reynaldi, llegando tarde. Yo voy a olvidarme de todo el buen trabajo que ella ha hecho. Cuando ella ha sido una de las mejores empleadas de esta empresa. Sí, usted tiene razón. Pero le recuerdo que el tiempo es oro. Bastante trabajo ahí acumulado en estos tres días que ella tiene llegando tarde. ¿O qué usted esperará? Que llegue una semana tarde y se acumulen más documentos. Yo creo que es hora de que usted lo haga. El detalle está, Reynaldi, que se acumula el trabajo porque usted no ha aprendido a hacer lo que ella hace. Porque si usted hubiese aprendido a hacer lo que ella hace, las cosas no estarían así. Antes de usted mandarme a mí, a que tengo que despedir a ella, por ejemplo, y que mandala de vacaciones permanentes, debería ponerse usted a aprender más de las cosas de la oficina y dejar de mandarme a mí a hacer mi trabajo. Búscala en los baños que ahí debe de estar. Bueno, está bien. Yo la busco, pero le recuerdo que yo no estoy para aprender cosas de oficina. Usted la contrató a ella para eso. Y antes de que sea tarde, debería de echarla a la calle. Pero yo te digo a ti, como él me dice a mí lo que yo tengo que hacer como jefa, mínimo, él es el dueño de la empresa, atrevido. Oh, señorita, ¿qué hace aquí? Eso le voy a preguntar yo a usted, ¿dónde usted estaba? Ah, no, discúlpeme, lo que pasa es que pasa un momentico al baño. Bueno, le informo, Paola, que cuando usted se vaya a mover a algún lugar, por favor avise. Si va a estar en el baño, si va a estar en la sala, donde quiera que usted haya estado, avise. Disculpa, no fue una urgencia. ¿Qué ha hecho con el trabajo? Ah, ya he estado avanzando, ya los datos están aquí impresos y me falta hacer el papel de lo que está en su oficina. Excelente. Eh, miren, cuando usted se vaya a retirar, hágame el favor de esperar a que yo esté aquí. ¿Ok? De acuerdo. Porque necesito decirle algo muy importante a la salida. Está bien. Por favor. Sigan lo suyo. Ok. Señorita Paola, por favor, venga acá. Dígame, señorita. Tengo algo muy importante que decirle. Ay, señora, antes de que continúe, por favor, le pido por lo más sagrado que usted tenga que no me despida. Yo sé que he estado llegando tarde, pero son por razones ajenas a mí, no es que yo quiero, son las circunstancias. Por favor, se los ruego, no me vaya a despedir, señora. Pero Paola, yo no le he dicho que la voy a despedir, porque a pesar de que usted ha llegado tarde estos últimos días, eso no quita que usted es una excelente empleada y es de valor en mi impresa. ¿Cómo usted piensa que por eso yo la voy a despedir cuando usted hace muy bien su trabajo? Ay, señorita, es que yo lo necesito y solo de pensar que usted me despida, mira, me pone nostálgica. Tranquilícese. La mandé a llamar para decirle que le tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Estuve por su casa y de verdad vi que usted se necesita el trabajo y que no me está hablando mentira, porque yo lo que pensaba era que usted me estaba buscando excusas para llegar tarde. Eso nunca, señorita. Pero me di cuenta de que es cierto que se le extravió su motor y le tengo un regalo para que no use la excusa de llegarme tarde. Pero tiene que prometerme que no va a llegar más nunca tarde. Se lo juro, señorita, eso nunca va a volver a pasar. Excelente, mire. Señorita, usted, usted, usted está... Es el carro suyo. Ay, señorita. Señorita, muchas creer, yo no puedo creerlo, señora, muchas creerlo. Yo voy a llegar, tranquila. ¡Ay, Dios! Solo espero que usted ocupa con tu trabajo y siga siendo la empleada excelente que es. Gracias, señorita, gracias. Gracias, señorita. 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 Gracias, señorita.